Hola, buen día. Bueno, vengo en representación del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, que es una entidad sin bienes de lucro que fue creada en el año 2010 y está vinculada con las empresas familiares. Estas empresas familiares son grandes generadoras de empleo, no solo la empresa de rendir, sino de empleo, de cultura y también de riqueza. Además, como para simplemente ponernos un poco en tema y saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a empresas familiares, muy brevemente vamos a señalar que hay empresa familiar cuando integrantes de una familia son propietarios, dirigen y controlan una empresa que constituye su medio de vida, es decir, de la cual vive la familia, y que tienen la intención de que esto se prolongue en el tiempo, es decir, que esa empresa siga siendo propiedad de la familia. Y esto trae a parejar una marcada, digamos, íntima vinculación entre la suerte, tanto de la familia como de la empresa. Uno de los problemas principales que tienen las empresas familiares en la República Argentina es que no hay estadísticas que permitan hacer una evaluación de cuántas son las empresas y los distintos aspectos económicos. Más o menos se cuenta con ciertas estimaciones, pero que no son datos concretos. Aproximadamente se calcula que entre el 80 y el 90% de las empresas existentes en Argentina son familiares, es decir, es un número muy importante, y que representan aproximadamente el 50% en términos económicos de la actividad económica de todas esas sociedades. Una de las características fundamentales de este tipo de empresas es que permiten la planificación a largo plazo. O sea, que en la República Comuna no va a haber, por lo general, una compulsión a distribuir ganancias en lo inmediato, esto genera que se puede ir planificando y se ven ciertas características que las distinguen del resto de las sociedades. A su vez son muy complejas, o sea, ya de por sí, en general, en toda sociedad, la relación entre los integrantes de una sociedad suele ser difícil en muchos casos. En las familias pasa lo mismo, o más todavía, y en salud, es muy común en todas las familias que haya distintos conflictos entre sus integrantes. Y cuando esto se junta, o sea, se mezclan las familias con las empresas en un mismo plano, esto puede llegar a potenciar esos conflictos haciendo que, bueno, tengan una particularidad muy característica para toda esta gran cantidad de porcentaje, digamos, de las empresas que mencionamos recién. Como consecuencia de esta complejidad, muchas de las empresas, la gran mayoría, no logra pasar a la siguiente generación que se supone que son los objetivos fundamentales. Es decir, en el mundo en general, se supone que un tercio de las empresas pasan a la segunda generación, un 15% aproximadamente a la tercera generación, es decir, que los nietos continúan con la empresa fundada por los abuelos, y un 1% en la cuarta generación. O sea, son muy, muy pocas. En Argentina, sobre estos datos no de todo precisos que tenemos, se calcula que aproximadamente el 30% de las empresas familiares trascienden a la segunda generación, es decir, a los hijos, son continuadas por los hijos de los fundadores, y solamente un 5% es continuada por los nietos. Entonces, todo esto, bueno, genera muchas diferencias con las empresas que no son familiares. Y este tipo de empresas no están consideradas especialmente por la normativa. O sea, se dan situaciones muy, muy especiales, por ejemplo, todos conocerán casos seguramente de empresas familiares, de amigos o propias incluso, donde por ahí participan los hijos o sernos o nueras de los dueños, para darles una mano, los incorporan a la sociedad, empiezan a trabajar, entonces por ahí es una carga directiva para los cuales no están capacitados. Entonces, generan serios problemas en la empresa y después, consecuentemente, también en la familia. Otro de los problemas característicos es que se mezclan las cajas de la empresa y la familia, con lo cual retiran los fundadores dinero a cuenta, bueno, con todo lo que les implica. Esto hace que realmente haya que tenerlas en cuenta al momento de diseñar políticas públicas y distintas normas como para evitar justamente estos conflictos y lograr que trascienden estas empresas. Entonces, desde el IADEF, lo que se ofrece son distintos medios como para tratar de llegar a estos objetivos. O sea, el IADEF es un referente en el país en cuanto a empresas familiares, tanto para empresas, para instituciones, tanto públicas como privadas, como para los profesionales que están vinculados a estas empresas, que las asesoran cotidianamente. Está integrado por empresas familiares, básicamente, y por profesionales profesionales de distintas áreas, lo cual también hace que tenga una riqueza muy grande y le agrega mucho valor al asesoramiento de la escuela porque está enfocado desde distintas perspectivas. Está integrado por abogados, escribanos, contadores, administradores de empresas, psicólogos también, justamente por todas las relaciones que se dan dentro de la familia. Es muy importante la contención y el saber cómo enfocar estos temas no sólo desde lo jurídico y lo económico, sino también desde lo afectivo y de cómo manejar esos problemas entre las partes. Todo ese enfoque multidisciplinario le da un valor agregado a estos servicios que presta el IADEF que son muy importantes. ¿Y en cuanto a qué ofrece el IADEF a las empresas y a la comunidad en general? Bueno, por un lado, formación y capacitación que se da en forma permanente a través de distintos programas, diplomaturas o posgrados mediante convenios con diferentes universidades y entidades y a esto se llega a través de la generación de alianzas estratégicas tanto con universidades, con distintas entidades, con asociaciones, con cámaras, con bancos que permiten que se puedan ir a través de estos acuerdos marcos y después desarrollando determinados programas de capacitación tendientes a la sustentabilidad de la empresa familiar y sobre todo la profesionalización que es uno de los problemas principales también que muchas veces los dueños de las empresas quieren mantener todo dentro del control familiar llegándose a profesionalizar al directorio de la empresa con todo lo que implica. A su vez también tiene distintas publicaciones de diferentes temas vinculados a esta materia ha editado ya en día siete libros con distintos autores organiza eventos internacionales vinculados a la materia y a su vez también interviene en políticas públicas que esto por ahí es lo más importante para plantear acá ofreciendo asesoramiento y acompañar con conocimientos técnicos y experiencia en la materia en todo lo que tenga que ver con la presentación la formulación y presentación de proyectos de ley y también con lo vinculado a desarrollo de políticas públicas sobre la materia. Y bueno se me acabó el tiempo casi luego. Muchas gracias. Aplausos